La falta de medicamentos en el Hospital Rosales ha llegado a tal grado que el servicio de anestesiología ha emitido una circular en la cual asegura que no hay en existencia analgésicos para realizar operaciones quirúrgicas, por lo que los pacientes deberán comprar estos medicamentos que son controlados. Fui a sala a que me hicieran una operación y me tuvieron como media hora esperando que el doctor diera información de que no había un tipo de medicamento para ponerme la anestesia, para hacerme la operación. Bueno, el médico lo que me dijo es que me va a programar de nuevo hasta que tal vez haya este medicamento. Que no había, solamente que no hay. ¿Y hace cuánto tiempo está viniendo a buscar este medicamento? Ya tengo tres meses y no lo he encontrado. Y ya estoy a comprarlo también. El día 24 de mayo el jefe de anestesia de todos los quirófanos de anestesia de este hospital envía una carta donde se nos dice que a partir del día 29 de mayo todo paciente que tenga que ser intervenido quirúrgicamente debe de traer sus analgésicos para el posoperatorio. Y los analgésicos que está pidiendo son morfina y meperidina que son medicamentos controlados y de uso delicado. ¿Se está comenzando a paralizar el hospital? Vamos a ver, miren, en este día según hasta esta hora nos han dicho que se han suspendido aproximadamente 21 intervenciones quirúrgicas. Más detalles sobre esta información se la estaremos brindando en la emisión de las 7pm. Muy buenas tardes.